Yo soy Inevitable. Y yo... Soy... Iron Man. Si eres nuevo en este canal, te recomiendo suscribirte y activar la campanita, así sabrás cuando subas. Si eres accesible, o sea, si te toca la papita, a Boca también le puedes tocar una... No. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Claro que no. Ayer le presentaría más dificultades que... Un beso enorme al Faro Moreno, pero creo que... Pero pará, independiente... Pero pará, y con Sarmiento... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Lo logré